porque usted aquí ha denostado, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso. Y usted tiene razón en algún punto, como lo que acaba de decir ahorita. Acaba de decir que unos periodistas o columnistas intelectuales, etcétera, están del lado del poder y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida que ya no lo pueden dejar, casas, yates, aviones, etcétera. O sea, ellos tienen que quizá mantener eso, mantener a sus familias. Ese es un punto y usted lo ha dicho aquí, creo que ya todo el mundo lo sabe, todo el país. Pero hay otra parte. Usted, discúlpeme que se lo diga, pero se equivoca cuando les llama a independientes. Esas personas no son independientes. Existe el periodismo independiente. Yo soy reportera independiente. Entonces, usted confunde, presidente. Confunde porque la independencia periodística sí existe y hay muchísimos medios en todo el país que se dedican a eso, entre esos yo. Bueno, yo quiero retomar sus palabras porque tiene que ver con esto. Usted dijo, ahora de su reciente visita a Washington, esto no es un asunto porque lo criticaron. Esas son banalidades, lo critican por tonterías, eso también es cierto. Pero usted dijo, esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales. Esto es, lo importante es tratar lo que interesa. Y yo cuando acudo a la conferencia, es para tratar temas que interesan no sólo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera. Usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes, dos veces. Entonces, si hubiera democracia, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría, todos aquí son 20 espacios, usted le daría la palabra, todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar, pero no porque usted le da… ¿Usted prefiere las alabanzas, presidente? Discúlpeme que se lo diga. Si a cuántas personas que actúan como… Pues por sumisión, por silenciosos, por guardar silencio, o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, vienen aquí y le dan por el lado, le ponen las pechitas para que bate de jonrones. Gracias.